Y vamos a empezar a recorrer a partir de hoy, todos los días vamos a empezar a salir a las veredas, a visitarlos a ustedes, a visitar las veredas, a visitar los barrios, a convocar la Junta de Acción Comunal, a convocar los grupos organizados, a empezar a socializar con ustedes la problemática que hay en los diferentes sectores, eso es lo que Oporapa necesita, pero también necesita un alcalde con autoridad, que no manden dos o tres, que mande uno solo, con carácter, con berraquera, que se pongan los pantalones a gestionar, a traer recursos, para invertir en las vías, proyectos de impacto social, que es lo que necesitamos. Aquí nosotros y ustedes nos ayudaron, nos ayudaron el año pasado a elegir un representante a la Cámara y nos ayudaron a elegir una senadora. Eso es el paso fundamental para decir que nosotros sí nos interesa el municipio, porque es que los recursos no están aquí, los recursos vienen de allá y si no hacemos gestión, aquí no van a llegar. Y más en la situación fiscal que vamos a encontrar el municipio, y para nadie es un secreto, y estas cosas hay que decirnos. ¿Cómo se va a encontrar el municipio? ¿Cómo está la institución? El municipio de Oporapa hoy tiene una deuda de 1.800 millones de pesos, pero está en espera, ojo, que está en espera concejales, si no me equivoco, del desembolso de 2.000 millones más. Es decir, de ser desembolsado esos 2.000 millones, vamos a recibir el pueblo con 3.800 millones de pesos. Cójanme ese tronco en la uña, como dice un periodista. No es nada fácil, pero tampoco nos vamos entonces a echar y a seguir echando el discurso. ¿Qué es que el pueblo está endeudado? ¿Qué es que está endeudado? Pero vamos a trabajar y vamos a sacarlo adelante. Por eso necesitamos concejales, concejalas, amigos, amigas, que nos ayuden con esa creencia que ustedes ostentan y que van a ostentar seguramente con la ayuda de Dios a hacer gestión. Que salgamos de ese escritorio y nos dediquemos a gestionar y a trabajar con las comunidades. Esa es nuestra propuesta política. Esa es nuestra buena intención. Esas son las ganas que tenemos y que le hemos demostrado a ustedes, queridos amigos y amigas, que el próximo 27 de octubre, con la ayuda de Dios y de ustedes, vamos a ser elegidos alcaldes del municipio de Ocorapa y que vendrán cuatro años de desarrollo para el municipio de Ocorapa. Aquí estaremos hasta cuando Dios y ustedes nos lo permita. Aquí vamos a empezar nuevamente a dar a conocer nuestra propuesta de gobierno que vamos a concretar y vamos a plasmar entre todos. A medida de las necesidades que vamos encontrando en los sectores, pues entonces vamos a plasmar un plan de gobierno y posteriormente un plan de desarrollo que iremos a cumplir en un 100%. Por eso hoy, queridos amigos y amigas, les hago la invitación a cada uno de ustedes para que seamos multiplicadores de este equipo político, para que no paremos bolas en cuentos, en chismes que me dijeron, que yo no sé qué, no paremos bolas a eso. Convoquemos a los amigos de la mejor manera. Y aquí, démonos cuenta que ya una administración empieza a agonizar. Ya lo que fue, fue, y lo que pasó, pasó. Si se hizo o no se hizo, pues que cada uno tendrá que responder ante las diferentes entidades, pero nosotros no nos vamos a dedicar solamente entonces a criticar y a charlar, que es que esto, que es que lo otro, no. Quería hacer esa pequeña aclaración, pero que a partir de hoy, de mi parte, lo único que van a escuchar son propuestas, que es lo que Ocorapa necesita. Aquí no necesitamos echarnos discursos de chismes, que es que me dijeron, que es que yo no sé qué, y no. Aquí necesitamos, es que nos pongamos la camiseta a trabajar por Ocorapa. Y siempre lo he venido haciendo, y si lo he hecho sin una credencial, pues imagínense nosotros ostentando una credencial como alcalde, con una estructura política, no solamente local, sino una estructura política del orden nacional y departamental. Aspiramos tener el amigo gobernador, por supuesto, un amigo que nos ayude. Que obviamente en ese proceso andamos, y que seguramente en la próxima reunión, o en la próxima convocatoria que iremos a tener más grande, pues vamos a contar con la presencia, no solamente del próximo gobernador, sino que aquí también nos están respaldando personalidades importantes. Aquí tenemos un representante a la Cámara, Jiménez Felipe Lozada, tenemos una senadora, tuvimos un acercamiento importante que nos va a brindar un respaldo con el representante a la Cámara, Julio César Triana, diputados, amigos que quieren apostarle también al desarrollo de nuestro municipio. De manera, queridos amigos, que aquí van a encontrar un amigo más, una persona con carácter, con criterio, que muchas veces me ve en serio, pero que muchas veces cuando tratan conmigo, yo creo que soy una madre. Y por eso tengo mucha empatía con muchas personas, muchos amigos, que muchos hemos entablado una muy buena amistad, a quienes han compartido conmigo momentos buenos, momentos malos, momentos agradables, pero que hoy, a partir de hoy, siempre le hemos dicho a los amigos que han entrado nuevos a este equipo, que a partir de hoy somos un solo equipo, un solo equipo. Aquí no hay que el equipo pasado, que el equipo nuevo, y quiero que lo tengan ustedes muy, muy presentes, que Marcos Molina no es de esa política. Marcos Molina es de equipo y de trabajo, y por eso les doy la bienvenida a todos los amigos que en la pasada no me han podido colaborar, no me pudieron colaborar, pero que hoy están con todas las ganas de apoyar esta propuesta política, y por eso hoy aquí públicamente también le doy las gracias infinitas a cada uno de ellos, y me les pongo a disposición a cada uno de ustedes en lo que yo humanamente les pueda servir, aquí van a encontrar un amigo más. Dios les pague a todos. Yo dije que iba a ser una intervención muy corta para no aburrirlos a ustedes, es una reunión pequeña, una reunión de amigos, de dar a conocer, digamos, de que ya arrancamos nuestro proceso político, y que posteriormente, con la ayuda de Dios vendrán muchas reuniones más, muchas propuestas más a raíz de lo que vamos recogiendo. Vendrán los otros candidatos oficiales ya al Consejo, que estamos organizando las dos listas también, y que aquí lo que hay es trabajo para rato durante estos nueve meses. Por eso, queridos amigos y amigas, reitero mi compromiso con ustedes, con todos los amigos que hoy nos acompañan, pero con todo el pueblo seguro seguramente que así va a ser con la ayuda de Dios a partir del 27 de octubre. Aquí reiteramos nuestra solidaridad con todos los amigos, con todas las comunidades que se han visto de una u otra manera alejada de las instituciones, alejada de la administración, que poco les han podido llegar allá entonces con su mantenimiento vial, que poco les han podido ayudar entonces con el tema educativo, pues aquí vamos a hacer todo lo necesario y todo lo pertinente para que esas cosas se puedan dar. En los proyectos de ampliación de energía, no les quepa la menor duda que vamos a seguir trabajando. Este año aspiramos, aspiramos que con la ayuda de Dios, este año vamos a sacar otro paquete de ampliación de energía, pero que seguramente en los próximos cuatro años vendrán muchos más. Sabemos de la problemática que hay aquí en este municipio donde muchos amigos y amigas necesitan todavía el servicio, pues aquí nos vamos a poner la camiseta para trabajar por ellos, para ayudar, para ayudar a mejorar su calidad de vida, que es lo que en última a nosotros nos interesa en esta propuesta política. De manera, queridos amigos, Dios les pague, muchísimas gracias, no los canso más porque vendrán muchas reuniones y esperamos contar, por supuesto, con el apoyo de cada uno de ustedes, bendiciones para todos, Dios los bendiga, un fuerte aplauso para ustedes por estar aquí presentes y por apoyar esta propuesta. Dios les pague.